¡Hola amigos! Hoy estamos con los bomberos de Concepción para conocer cómo es su trabajo. ¡Vamos a la nota! Bueno amigos, nos encontramos con el Capitán Pablo Bastidas. Él es el Capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de Concepción. ¿Qué se siente ser bombero? Bueno, personalmente, uno como persona se siente muy realizado al ayudar al prójimo en forma totalmente desinteresada. Explícanos en qué consiste tu trabajo. Principalmente es poder remitir los informes periciales que se hacen en los incendios hacia la Fiscalía, para que siga todo el proceso legal que implica lo que es un incendio. ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para llegar a convertirse en Capitán? Bueno, una buena asistencia, disciplina y una constancia fuerte dentro de bomberos. Bueno Yerco, te dejo con Jaime y Emilio para que practiquen el lanzamiento de tiras. A ver si es capaz y no supera. Tomáis la copla hacia atrás, porque si no te voy a pegar con la copla. La empezáis a mover. Cuando estoy seguro que la voy a tirar, me asultáis. Me salió mal. La tira señores, y sale como el... Con un lanzamiento tan feo como este. Estoy decepcionado a bomberos, que no son ni siquiera capaces de tirar una... Una manguera para va a dormir, serio. No. Bueno Yerco, ya si crees que es fácil, hácelo tú. Perdóname, yo te voy a enseñar, te voy a dar clases. ¿Bien? Vamos. Espero que te haya gustado Y ojalá que vuelva a venir Bueno amigos, ahora estamos donde los bomberos bailan en calle No, mentira Estamos en el tubo donde se tiran los bomberos para salir a las AMC Entonces, explícame cómo se debe tirarse de la manera más segura Alraza el tubo con las piernas, pero hay que ir a hiker Bueno amigos, yo les dejo hasta aquí esta nota Pues tenemos que salir a una emergencia ¡Chao!